Ella tiene novio pero me dice que está soltera No soy colombiano pero que chimba esa parcera Si no le contesto lo deje en mesa desespera Deja ya la pichadera, no me estés controlando Ella tiene novio pero me dice que está soltera No soy colombiano pero que chimba esa parcera Si no le contesto lo deje en mesa desespera Deja ya esa pichadera Cati, dando vueltas en el Honda o en el Cheven O si quiero también me voy te vuelo en un jet Los videos tinteados y las pacas de cien Las prendas son Gucci, las gafas Cartier No confío ni en mi sombra Hoy en día los falsos me nombra Y por lo que he conseguido ellos asombran Estos artistas frontean y no están cobrando Lo que el Cati cobra Por eso muchachos manos a la obra Aquí no tenemos jefe Siempre vivaracho de los trece Aquí hacemos lo que nos apetece El que obra bien va a conseguir Todo lo que se merece Sin morder el anzuelo como los peces Ven, atrévete, bebé Que esta noche te vas conmigo Solo conmigo No lo pienses más Deja de ser onji, baby Que te ves mejor conmigo Bebé, conmigo No lo pienses más Ella tiene novio Pero me dice que está soltera No soy colombiano Pero que chimba Esa parcera Si no le contesto Los DM se desespera Deja ya esa pichadera No me estés controlando Y yo quiero verte desnuda Y si quieres, bebé, me ayuda De quitarte la prenda No tengo duda Pa' mi cuarto, hombre Bebé, te muda Y yo no sé por quién me llama Si tiene su gato No sé lo que trama ¿Será que no le hace Lo que le hice en la cama? Conmigo andaba en puro alta gama Pura nave alemana No he escuchado la campana Si la pista fuera tuyo Le doy toda la semana Me gusta el acento De esa colombiana En un torneo de belleza Bebecita, tú lo ganas Si te preguntan por mí Di que soy tu pana Y si no comemos No lo publiquemos Hagamos todo viola Vaya a ser mi bolola Tú sabes que te mojo la pobola Ella tiene novio Pero me dice que está soltera No soy colombiano Pero qué chimba esa partera Si no le concepto Lo déjeme, se desespera Deja ya la pillaera No me estés controlando El Tati Y bailita Y hoy son vecindas house Y los controles Y la pita Me lo gillian La familia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.